Quiero contarles un poquito de este tema. A veces la espiralismo era cuando no nos lo pensamos y pues a mí me llegó un momento de mi vida donde pues digamos que la cuestión fue dificultades, problemas de los cuales yo pensaba que era muy difícil salir y en el momento lo único que hice y lo único que pensé fue en agarrarme a mi charango y a la música. Después de hacer este tema lo que vino fue maravilloso, lo que es muchas presentaciones, muchas cosas únicas y yo hice este tema aquí también porque es una forma de pensar en cómo la música nos hace renacer, nos hace ser otras personas después de incluso morir en fin. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música